A ver, os voy a enseñar un truco infalible, ya no os fijaros en el suelo, os voy a enseñar un truco infalible para saber cuando a un pepino le falta agua o no le falta agua, y os voy a enseñar así, fijaos, voy a cambiar la cámara. Bueno, aquí podéis ver dos plantas de pepino, no sé si ve la diferencia, esta planta de aquí tiene un color como más verde clarito y tal, y esta planta tiene un color como verde muy oscuro, ¿qué quiere decir este color verde oscuro? Pues que le falta agua, y como simplemente viendo el color de la planta, ¿veis? ¿Veis? Cuando yo cojo la tierra y la aprieto no se apelmaza, ¿veis esta de aquí que tiene otro color? Fijaos aquí, la plasticidad de la tierra, ¿veis que la aprieto y se apelmaza? No como aquí, pues viendo el color de la planta, también podemos identificar que esta planta, que tiene este color tan verde oscuro, le falta agua, y que esta en cambio está bien de agua, es un parámetro visual a la hora de saber las necesidades de riego de una planta de pepino.